Tu ves que la brisa cumple Y él la encanta peregrina Solo el hombre lo destruye Solo el hombre lo destruye Ven a mí, que bordo halos para ti No me dejes en soledad, te he ido Ven a mí, que vivo para ti prendido Como el amor que quiso No morar en nada Ven a mí, que vivo para ti prendido Tu ves que la brisa cumple Y él la encanta peregrina Solo el hombre lo destruye Solo el hombre lo destruye Ven a mí, que bordo halos para ti No me dejes en soledad, te he ido Ven a mí, que vivo para ti prendido Como el amor que quiso No morar en nada Ven a mí, que vivo para ti prendido Como el amor que quiso No morar en nada No morar en nada Ven a mí, que vivo para ti prendido